El GAT Municipal de Catamayo cuenta con la ordenanza que organiza el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social del Cantón Catamayo, aprobada en el año 2012. La misma fue dada a conocer a los dirigentes barriales la tarde del martes 13 de junio en el Salón Auditorio. El ingeniero Gustavo Loaiza, coordinador de participación ciudadana del GAT Municipal, expuso en qué consiste este marco legal. Ustedes tienen que tener en consideración que la participación ciudadana está reforzada en la Constitución de la República como el quinto poder del Estado y comprendemos y lideramos la cuarta función. Entonces, en la función que lideramos tenemos la función de anticorrupción y la función de transparencia. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, resaltó que la participación ciudadana se enmarca también en el involucramiento de los moradores de los barrios en las obras que ejecuta el GAT Municipal. Los concejales Guillermo Romero y Osvaldo Selly explicaron el procedimiento a seguir para que los ciudadanos hagan el uso correcto de la silla vacía como mecanismo de participación ciudadana, así como también que es necesaria la reforma a la ordenanza respectiva. La ordenanza dice que cuando haya un punto de interés, pueden ustedes hacer esta petición para que ustedes estén presentes y ayuden a defender su proyecto, pero que está en el orden del día, ¿sí? Está bien clara esta ordenanza. Porque la propuesta que yo quería dejar planteando es que salga de aquí, de esta primera, que se reforme la ordenanza. En la reunión, algunos líderes barriales intervinieron con sus puntos de vista en relación a la ordenanza de participación ciudadana y también expusieron algunos requerimientos que existen en sus sectores. Además, destacaron el trabajo entre autoridades y los mismos ciudadanos para hacer realidad varias obras. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.